Al margen del título, el Campeonato de Baloncesto Damas, categoría Sub-13, tiene un propósito muy importante. Estamos también, de estos partidos acá una selección, va a un Campeonato Nacional Sub-13, que se va a realizar en la ciudad de Tagna, la primera semana de noviembre. Con miras a dicha competencia, de todos los equipos del torneo se ha formado una preselección que trabaja intensamente. Están entrenando los días martes y jueves de 6 a 8 de la noche en este mismo campo deportivo, con el profesor Renato Martínez. La selección es de carácter abierta, pueden venir cualquiera niña de Sub-13 que piense que puede estar en una selección representando a Arequipa. Una de ellas es Aide Ramos, que juega en el Mercedario, y la cual dentro del grupo es la que tiene más experiencia. Sí, yo tenía otra manera, sería el segundo, que iría. ¿Dónde fue la vez pasada? En Ica. ¿Y qué tal? ¿Cómo te fue? Bien, gané la media de plata, fue un torneo de 18, de 11 categorías, así, una evaluación en Ica. Para otras como Fernanda y Alejandra, la posibilidad de representar a Arequipa, por primera vez, la llena de emoción. ¿Cómo lo asumirías si se logra de ahí? Sí, lo asumiría muy bien, tendría toda la responsabilidad porque estoy llevando el nombre de Arequipa. Me sentí muy contenta de ser una de las jugadoras que representen a Arequipa y representar a la ciudad blanca. En tanto, y sabiendo que la exigencia de un campeonato de esta magnitud será el máximo de su capacidad, el secreto es aprovechar cada sesión de entrenamiento. Sí, demostrar que antes sí podía viajar, que he podido progresar con mi equipo, con todos los que hemos jugado. Es algo nuevo para mí porque, o sea, porque, o sea, es como una oportunidad que nos dan para sobresalir, ¿no? Como en las Arequipas, se siente bien, nervios, pero es una gran oportunidad.